¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos a jueves día 8 y acabamos de llegar de la calle, hijos y yo, porque hemos ido a comprar más pintura blanca. Porque claro, nos queda como para una habitación, pero como queremos también pintar la nuestra, y queremos pintar la nuestra también de blanco, pues claro, ya no nos da para más. Mirad, vamos a pintar también esta, la nuestra, nuestro dormitorio en blanco. Y ya os dije el otro día que luego les vamos a comprar un adornico o algo para ponerlo ahí para que haga contraste en blanco con el blanco. Bueno, pues ya está, mirad, son las 1 y 7 minutos. Ahí recogí una lavadora, voy a poner otra. La cama la había hecho esta mañana, pero como el niño está ahí jugando, de vez en cuando se viene a la cama, pues ya, ya, adiós, cama. Bueno, mi hijo se me está esta mañana, mirad, ya me ha colocado el perchero, ha colocado el San José, que se lo regaló mi madre, le tenemos mucho cariño, bueno, le tienen mucho cariño porque se lo regaló mi madre. Mira qué bonito, es que precioso, de verdad, precioso. Y ya vamos a ir colocando porque las cosillas que hay aquí, que vamos a ver qué más colocamos, porque yo no quiero ya colocar lo mismo, quiero cambiar un poquito. Bueno, al final hemos, no ha gustado más, pone este que es así estrechito. Está un poquito torcido, lo que pasa es que no sé qué han derecho estos cuadros. Que si no, no sé qué han derecho, no sé qué les pasa. Si lo mueven mucho se cae, ahora le pondremos algo que lo sujete un poquillo. Bueno. Y bueno, y por aquí hemos puesto este, en esta pared. Hemos puesto este, que nos ha gustado así más, ¿vale? Como ahora hay que hacer contrastes, pero este se ve algo, tiene color y no es muy oscuro, entonces me gusta mucho. Me apago la luz. Bueno, pues ya me lo ha arreglado José, ya le he puesto una cosita de atrás, para que no se mueva. Y ya lo está arregladito. Bueno, pues esta zona está lista. ¿Vale? Eso es el contador de la luz y eso no lo puedo quitar. Eso sí tiene que quedar ahí. Y pintarlo no lo hemos querido pintar, ¿vale? Porque no me gusta más así que se vea. Y ahora si encontramos algún mueble, pues, pero es difícil de encontrar, hay que hacerlo a medida. Bueno, ya está, pues, por aquí está listo. Por allí también hay herramientas, no os preocupéis, hay herramientas porque estamos arreglando cositas. Y por aquí lo mismo, ¿ves? Tiene mi José de haber puesto esto y de haber puesto aquello. Y ya está. Y por aquí estamos listos. Ahora si quitamos esto, quitamos esto y se queda mejor. Vamos a ponerlo por aquí. Para que lo coja José. ¡Ay, qué señor! A ver. ¿Veis? Y así se queda. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo está quedando. Precioso. Y por aquí, ya veis, pues, igual. Muy bonito. Y ahí está el bote nuevo de pintura que hemos comprado en otra tienda. Por no subir hasta arriba. Hemos comprado esta, ¿no? Cota 30 y la deuda. En la droguería de barrio. ¿Veis? Y bueno, por aquí, mira, tengo un pantano de anoche. Porque anoche es que... Bueno, tenemos de anoche desayuno. De hoy. Es que no, anoche no me daba la vida para más. Me duché. Bueno, no duchamos y nos acostamos. No nos daba la vida para más. Estábamos rendidos. Así que todo esto en medio. Así que esta es la vida real. Esta es la vida real. Cuando uno por la noche, ya no puede más con su alma y dice, bueno, pues a día siguiente. Y bueno, ¿ves? Tengo todavía aquí los del desayuno. Porque salió corriendo a comprar con José la pintura. Y aquí esto. A ver dónde lo vamos poniendo. Dónde lo vamos colocando. Ya cuando arreglamos el dormitorio. ¿Vale? Ya iremos arreglando eso. Que son los cuadros que teníamos encima del piano. Pero bueno. Eso poquito a poco. Ya se va reorganizando la cosa. He recogido una lavadora y voy a poner otra. Y hace de comer. Y bueno, y aquí tenemos Laurita. José Miguel está en el ordenador ese. Que no lo enseño. Porque como hace tanto calor, el chiquillo está... Una ropa menor. Imposible. Simple porque nada más dame un poquito de calma y ya me entré el demonio. Adiós. Bueno, pues ya está. Aquí está Laurita que está jugando con su hermano al Roblox, ¿no? Sí. Eso es. Pues ya está. Bueno, pues mira, ahora estoy liada con... Estoy haciendo pinchitos. Que me aseguraron el otro día que compramos pinchitos. Lo separamos y bueno, mira. Y tengo aquí todo lo que le he echado. Le he echado aceite. Soy yo los niños que están ahí jugando. Aceite. Sal marina con hierbas. Que de verdad lo recomiendo. Está riquísima en las cosas. Perejil. El pinchito sazonador de pinchitos. Tomillo. Un poco de vino blanco le he echado yo. Y ajo granulado. ¿Vale? Y sal. También le he echado. Pero salvo gorda le he echado. Y bueno. Y ahora lo voy a dejar ahí que... Así. Lo voy a dejar que se vaya haciendo un ratito. Mientras termino. Friego las cosas de... Que no les friego todavía. Las tengo aquí, mirad. No me engaño. Ahí están. Mientras termino eso. Mira. Un poquillo de tinto de verano me he echado. Que hace mucho calor. Y aquí en la cocina más. Y ahora esperad que ponga esto que se vaya haciendo. Mable mío. Bueno. Total. Que mientras se hace esto termino de quitarlo de la cocina. Y esto ya va cogiendo sabor y todo. Bueno. Pues ya está. Lo voy a dejar ahí. Incluso se puede meter en el frigorífico. Porque el frío hace como que coja mejor los sabores. ¿Vale? Venga. 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 Y aquí. Venga. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Ya he terminado de fregar todo, ya me voy a poner con la comida, mirad, os lo voy a enseñar, mirad. ¿Veis? Está todo quitadito. Y aquí está la sartén, por aquí están los pinchitos que voy a poner. No le voy a poner más aceite, como lleva muchísimo aceite, directamente van aquí a hacerse, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a encender esto. Vamos a encender la lumbre. Y ahora ya, quitamos esto. Le damos unas vuertecillas. Le vamos a remover bien, para que cojan otra vez el aceite. Un colorcito, si olierais, que rico. Esto se ve a gloria. A gloria sabe. O que calo ya otra vez. Allá estaba un poquito más fresco que hoy. Hoy hace mucho calo otra vez. Bueno, pues vamos a ir echándolo. Bueno, pues vamos a ir echándolo. Bueno, pues vamos a dejar que se vayan haciendo poquito a poco. Y voy a preparar una ensalada de lechuga. Bueno, pues esto está casi. Ya le queda muy poquito a esto. Tengo la lechuga, mirad, aquí. Ya la he lavado. Estoy esperando que se escurra un poco. ¡Wow! ¡Se cae! Es el que es con el surimi. Para el sal también. Y bueno, voy a buscar el plato para echarlo. ¡Ah! Y ahora vamos a cortar el surimi en trocitos. ¿Vale? A lo mejor voy a traer para acá. ¿Veis? Yo le pongo dos minutos. Y enseguida automáticamente se descongela. ¿Vale? Bueno, automáticamente, después de los dos minutos, evidentemente. Bueno, y ahora vamos a ir sacándolo. Y lo voy cortando con las tijeras. ¿Veis? Así es como yo nosotros lo hacemos. Así. A los niños les encanta el surimi y la lechuga. Así que, surimi al canto. Tengo otra cosita de estas que me tiene en mi tanda para mí. Para echársela a la ensalada de pasta. Mientras que, a ver, mientras se hacen los pinchitos. Que los niños no lo quieren con palito. Pues a esta vez sin palito. ¿Veis? Quedan súper bien. Eso sí lo tenéis cabrido y no lo vayáis a dejar cerrado el paquete que explota. Ahí. Y el que le voy a echar la ensalada lo voy a hacer más pequeñito. Para cogerlo mejor. ¿Vale? Vamos a ver. Si me vean ahora. Que bueno con prisa. Y espero la prisa. Como dices. Hay un bicho. Por ahí algo del... Este me despacio. Si tienes prisa o algo así se dice. Bueno. Vamos a tirar esto. Y a esto ya le vamos a echar la lechuga y la sal. Aquí. Y el vinagre. Y ya está. Es lo que le vamos a echar. Pues ya lo tienen todo. No quieren echarle más nada a la ensalada. Ahí. Ahí. Y ahora voy. En mi cronda. Ahora voy. Ahora voy. Y el sal. Como van a comer los niños no le he hecho sal gorda. A mí me gusta mucho la ensalada con sal gorda. Pero como van a comer los niños. Pues al final. Me ha ayudado mi mesa. Y ahora ya. Vamos así. Y ya tenemos otra cosa de la comida hecha. Vamos a echarle un poquillo más de sal. Y listo. Tengo en lo mínimo. Los pinchitos los tengo en lo mínimo. Porque están casi. Están ya casi. Tampoco quiero que se pasen. Porque si no la carne se pone muy dura. Y no a los niños no les gusta tampoco. Se les hace bola. Entonces. ¿Veis? Listo. Le dejo esto aquí para que ellos se vayan poniendo en su trato. Y ya me llevo cositas para allá. Y bueno. Y ahora también a la ensalada de pasta que hicimos ayer. Le voy a echar también surimi. Que ahí. Mira. Lo tengo abierto entero. ¿Vale? Y dos minutos en microondas. Exactamente el tiempo. Para que no queme. Y no. Uy. Y ahora. No se pega. Vale. Y ahora yo esto ya sé que hacerlo más chiquitito. Porque a mí me gusta más chiquitito aquí. Nada. Que quema. Esto pasa de todo. Quema. Ahora mismo le vamos a dar la vuelta. No lo voy a echar en otro sitio más grande. Más que ahí. A ver. A mí me gusta echarlo en la pasta. Así en la ensalada de pasta. Finico. No gordo como en la ensalada. A ver. A ver. Así. Finico. Y no sé si he hecho los toques. Voy a echar la mitad. Porque no hay mucha ensalada de pasta. Vamos a ver. Que tengo la puchara. Donde tengo la puchara. Para la puchara. Tiene todo. Aceite, vinagre y sal. ¿Vale? Lo tiene todo. Sabéis. A mí también lo que me gusta mucho es echarle mayonesa. Yo la separo. Separo en un platito. Me echo en un platito. Y le pongo mayonesa. Buenísimo, niña. Conforme está un poquito de mayonesa. Bueno, le da un sabor y un toque. Alucinante. Y queso. También le podéis echar. Muy bueno está el queso también. En trojitos riquísimo. Uf. Qué buenísimo está con queso. La otra vez lo hicimos con queso y riquísimo también. Ya tenemos esto para el frigorífico. Y para la noche esto está. O para ahora, el que quiera. El acompañamiento también está buenísimo. Pues bien. Esto está listo. Pero. Que cierre. Ciérrate, sésamo. No quiere. Ahora. Ya sé. Vamos a comer. Mirad. Ya está ahí la ensalada. Y todo esto. Y faltan las patatas fritas que me han pedido patatas fritas. Así que le estoy haciendo patatas fritas. Bueno. Hasta ahora. Hola. Bueno. Mirad. Hemos puesto el plástico ese. Ahora lo abriremos. Porque vamos a empezar a pintar. ¿Veis? Ahí. Ahora lo cogeremos de aquí. Es muy grande. Lo cogeremos aquí con unos. Le hemos puesto así a todos los filos. Que es muy grande. Entonces aquí lo vamos a coger con unos fisillos. Y eso. Y ya vamos a empezar a pintar. ¿Eh? Vamos a empezar ya a pintar. Madre mía. Qué ilusión. Mira qué bonito queda por ahí. Está blanquito. Blanquito. Hermoso. Está hermoso. Hermoso. Qué bonito. Y por aquí el pasillo. Pues yo no quiero ni contar. Está divino. Me hacemos saco cosas. Vamos a sacar las cosas aquí. Y... Para ponerlo. Pero mirad qué bonito está el pasillo, chicas. Y chicas. Precioso. Es que no dejo de mirarlo. Qué bonito. Ya habéis visto que me he puesto eso ahí. El perchero. El San José. Por aquí el cuadrito. Ese por ahí. A ver que lo veis. Ese por ahí. Que queda muy bonito ahí en la esquina. Y bueno, macho. Un pequeñísimo cambio. ¿Vale? Pero bueno, que queda muy bien. La mesa ahí. Y esta aquí. A ver que queda muy bonito. Pues bueno. Vamos a pintar. Cintura. ¿Qué tal es el papi? ¿Te he dado? Sí, pero no más que esta va a ser. Sí, mira. Yo me acuerdo antiguamente cuando la pinto. Pues te pinto. Bueno. Y aquí tengo los ayudantes. Mira los ayudantes. Ay, yo no daño. Qué panorama. ¿A que sí? ¿Qué panorama? Esta es la primera vez que ha hecho. No chile a 12. No chile. Mi hermano es la primera vez que ayuda. Sí. Se ha tirado dos días que no ha hecho nada. Yo en mi cama feliz de la vida. En tu cama feliz de la vida. Ole mi niña. Hoy me aburreo y quiero pintar. Pues menos más, hija. Todavía me acuerdo cuándo era pequeño. Pues mira, pues te queda toda esa zona que pintar. ¿Y la zona esa del blanco también? Pues no lo sé todavía. Tenemos que pensarlo. Bueno, pues mira, ya hemos quitado el sofá. Ya hemos quitado el sofá. La mesa está por aquí. La niña está allí. Está dándose un lote a trabajar. El sofá está ahí pesa, ¿no? No. La mano. Le he dado una patada. Ay, perdón. Bueno, perdón. De encima todo digo yo, perdón. Y ahí está el sofá. Y ya está. Este papá ha pintado por aquí. Pero hemos empezado ya a quitar por aquí cosas. Hemos empezado a quitar cosas por aquí para poder empezar nosotros por aquí a pintar. De chiquitito, vida mía. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Mirad, ya quedan menos cosas. ¿Qué pasa? Que se le mete el sudor en la cara. El sudor se le mete en los ojos. Se le mete el sudor para abajo. Ay, pobre. Es que hace muchísimo calor. Mirad, a las seis de la tarde. ¿Eh? A las seis de la tarde. Entrando. Y también es que está entrando el sol. Pero como cerremos, nos vemos. Y nada. Y ahora vamos a ver si vamos quitando agua. Y luego ya... Porque ya la decoración que está va a ser otra. Ya va a ser diferente. Sí, ya. Sí, sí, sí. Claro. Te lo digo yo. Sí. Vamos. Estoy harta de ver la misma. Yo quiero otra cosa diferente. Algo que contraste con el blanco. Claro. Que sea diferente. Cambiar. Es que siempre es lo mismo. O cansa aún. Cansa mucho. Bueno. Pues ya está. Bueno. Aquí hay un ayudante que está ayudando. ¿Verdad? Pero está estropeando los lados. Hazlo recto. Así. Pega ahí. Y yo ya hago los filos. Bueno, aquí. Ahí. Muy bien, José. Sí. ¿Tú? Ya hay un ayudante. Bueno, dos. Dos. Sí, porque la tata está ayudando a papá. Eso es. Vale, aquí. Está ayudando. Hola, Lauri. Hola. Hola, cariño. Está papá arreglando los cables. Ay, esto no lo hemos quitado. Pero es que sabe lo que pasa. Lo tenemos que quitar, pero es que hay un agujero. Que es donde pasan los cables. Antes teníamos el aire acondicionado aquí. En esta habitación. Hacemos lo primero que lo pusieron. Y luego lo pasaron a aquel lado. Y claro, quedó el agujero de los tubos. Porque ahí abajo hay otro. Allí, mirad, ¿ves? Ahí está por donde entraba el tubo. Por ahí pasaba el tubo a la otra habitación. Que es donde lo tenemos ahora. Entonces, todo eso hay que cerrarlo entero. No sé cómo, pero hay que cerrarlo. No sé cómo lo vamos a hacer. De alguna manera. Pero es que eso es lo que pasa. Que nos viene bien tener ese agujero. Para pasar los cables del internet. Y de eso. Porque tenemos cables de internet también. Con un cuadro ahí puerto no se nota. Claro, poner un cuadro. Pero ese sí lo tenemos que cerrar, Day. Ese sí. Lo han cerrado por la calle. Cuando hicieron la obra de la casa, sí está cerrado. Pero aquí dentro no. Entonces tenemos que arreglarlo. Ahora que tenemos espacio, lo vamos a arreglar. Bueno, pues ya está. Voy a dejar a esta gente que trabaje. Porque estoy aquí metida yo también. ¿Y no podemos pintarla junto? Claro, y no podemos pintar, ¿verdad, hijos? Si yo estoy en medio. Pues venga. Porque simplemente me천a todo. Y así fue. ¿Y no podemos pintar? Voy a sacar un juego. Bueno, pues mirad, este agujerillo ya está medio tapado. Ya este no lo tapo más. Ya no lo va a tapar más porque hay cables que tienen que entrar y salir. Y por ahí, mirad, ese también ya está tapado. Ya está tapadico. Ahí está, perfecto. Ahí está. Tapadico. Ahí está. Y tú, otra cosa he hecho. ¡Uf, qué calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego digan que mamá no pinta. Que digan que tú no pintas nada en esta casa. Ahora viste tú. Ya pinto algo. Ya pinto yo algo. Todos los detallillos chiquitillos que van quedando. Ahí está. Que es lo que le gusta a ella. Todas las minuillas. Ya le ha dado aquí al enchufe de arriba, ¿no? Bueno, sí, está aquí, sí. Pasa que está el enchufe de coloro también. Hay que darle, no sé si le darle o no. No, hay que limpiarlo. No es darle, limpiarlo. Ha hecho todo ese filillo. Para que se vea. No, pero se ve desde aquí rojillo, ¿eh? Sí, hay que darle otro poquillo. Pero ahora le repasaré yo. En la parte de arriba, con ese filillo rojo. Hay que rematarlo. Y va la cosa bien. Los niños y ayudantes nos han abandonado. Pero totalmente. No tenemos niños, cada uno. Bueno, pues mirad, ya hemos quitado el papel de la esquina. Y mirad que bien queda... Bueno, que... Sí. No somos profesionales. No somos profesionales. Somos totalmente caseros. Pero bueno, que mirad, lo intentamos hacer lo mejor posible. Y esto es lo que nos ha salido. De todas maneras, como aquí, aquí delante, chicas y chicas, va una maceta. Entonces, esa parte de la que ha salido peor, ahí abajo, disimula. Pero bueno, queda bien. Estoy aprovechando y estoy pintando también los marcos. ¿Vale? Están quedando bien. Yo creía que iba a quedar peor, pero no. Mirad. Mirad ahí. ¿Veis? Está que se queda sin brillo. Bueno, ya está, pues está sin brillo. Así hace... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero está bien. Por lo menos están blancos. Porque es que están muy amarillos. ¿No veis? Están muy amarillos. Pero por lo menos está ya blanquitos. Ya aprovecha uno la pintura y ya lo pinta todo. Bueno, pues vamos a seguir. Pues bueno, mirad. Ya tenemos toda la pared. Está José terminando de colocar cables. Ahora lo pintaremos. Y ya está esta pared entera. Y los marcos. Los marcos también están acabaditos. Se han quedado un poco mate, pero bueno. No pasa nada. Pero están blancos. Ya está. Hay lo suyo. Y ya está. Bueno, pues otra cosa hecha chicos y chicas. Pues bueno. Ya hemos puesto el sofá. Está puesto el sofá. Mirad. Parece otra casa. Vamos. Bueno, pues ya está. Ya hemos colocado el sofá. Se ha raspado, se ha fregado. Se ha esperado que se seque y se ha colocado. Ya mañana seguiremos el resto. Poquito a poco. No se ha hecho... Está quedando parejico. ¿Cómo se dice la frase? No se ha hecho Roma en un día, ¿no? Eso. Roma no se conquistó en un día. Eso, no se conquistó en un día. Pues ya está. Poquito a poco. Ahora sí se va a ver mejor color del sofá. Bien naranjica con los blancos detrás. Se ve precioso. Bueno, pues ya está mis chicas. Voy a ver si nos duchamos. Descansamos un ratito. Primero duchamos. Bueno, cenamos y luego nos duchamos. Y caemos redondicos en la cama. Cada día junto a ti es un mar de ilusión. Si te pierdo, oh, tú a mí moriría de dolor. Abrázame y verás cuán fuerte es este amor. Qué mundo se pierde, pero no tú y yo. Juntos los dos. Juntos los dos. Para siempre ya estaremos y será una eternidad nuestro amor. Juntos los dos. Nuestras vidas uniremos y un hermoso angelito. Nacerá de los dos. Juntos los dos. Y un amor. Juntos los dos. Quedo sola si te vas Verdadero es nuestro amor Abrázame y verás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, son las once y media de la noche Acabo de atender una lavadora Y estoy muerta, vamos, literal Quiero subir un vlog ahora Pero creo que lo voy a dejar para mañana Es que no puedo más con mi arma Le voy a dar a programar Y que se suba mañana, porque mientras edito La foto de portada Y eso, es una locura, vamos Vamos, que estoy muy cansada Mira, ya qué pelo, ya no tengo ni pelo Ni nada Qué cansada estoy, niña Hoy estoy más cansada que todos los días atrás Fíjate Lo que es la cosa, ¿eh? Y José está rendido Es que hoy ha hecho un calor Horroroso Mira que ayer Ya, pero es que ayer estuvo más Como más Más nubladito, ¿no? Y no hacía tanto calor Que muchas veces cuando está nublado Hace más bochón No, bueno, pues no Ayer no Ayer estuvo nubladito Pero no hizo calor Pero hoy Qué calor Y yo creo que esos cambios Los notamos mucho Así que Yo creo que ya Dios mío, mi alma Espero que mañana esté un poquito Mejor porque lo que hoy Pero bueno, hoy Ya habéis visto Todo lo que hemos hecho En media habitación Mañana Haremos la otra media Y se acabó Y ya luego empezamos Con el dormitorio Estamos Rendido Ya se nos va notando El cansancio Pero bueno Vamos poquito a poco Tampoco Se va a hacer todo En una semana Demasiado que hemos hecho La entrada y el pasillo En dos días Y ahora pues Este en dos días Vamos de dos en dos Mañana es viernes Así que Vamos de dos en dos Ay, señor, señor Anda, estoy viendo una Está viendo una película De la ¿Cómo se llama esa? ¿Qué? ¿La protagonista esa? Esta Él es Son famosos Tom Cruise Tom Cruise La 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 El Inetón No, ya el Inetón no es Y mañana nos vamos a Paso mañana Nos vamos a No lo sabemos, cariño Es que el niño dice Que el sábado Nos vamos a ir a la piscina Pero a mí no me han dicho Todavía nada A mí hasta que mis amigos No me digan Veniros tal día Yo no voy Yo no planeo nada Porque si fuera mi piscina Sí, pero como no me han dicho El sábado o el domingo Bueno, os lo pondré por pantalla Quienes, vale Es que no me acuerdo ahora mismo Es famosa Es la que hizo La de De Holiday Hizo la de Holiday Porque es la que a mí me gusta Y es ella Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está Yo creo que de aquí Ya me voy a despedir De verdad Me voy a despedir Que estoy rendida No sé si me lo notáis Estoy súper cansada Tengo ojera Madre mía, niña Estoy cansada Y la de Holiday Está en su cuarto Jugando con su amigo Así que nada Ahí está cada uno Lo suyo Bueno, pues ya está Mis niñas Y mis niños Por aquí doy finiquitado el día Ya está corazón Bueno, pues aquí doy Por finiquitado el día Ya no podemos más Yo voy a apagar Al ordenador Déjalo programado el vídeo Para mañana el vlog Y me voy a la cama Ya está Me voy a tumbar aquí Donde estoy ahora mismo Tumbadito Y es que no puedo más Tira de mi vida De mi pellejo Y bueno, mis niñas Mañana seguimos Y vamos contando progreso ¿Eh? ¿Qué es lo que os gusta? Mi progreso Es cómo vamos cada día Poquito a poquito Necesitan el vlog Todos los días Aunque llevo un poquito De retraso, ¿vale? Ay, perdonadme De verdad Es que entre los días De piscina Entre los días De descanso Entre... Ay, es que no Hay días que digo No tengo ganas de grabar Necesito descansar Aunque sea en vacaciones Y a lo mejor me tomo un día Que no grabo nada O dos Y no grabo nada Y luego sigo Y ya voy grabando continuo Y luego vuelvo otra vez A un parón Pero es que como dice aquel Hay que descansar Los fines de semana Pues eso me pasa a mí Bueno, corazones míos Que millones de gracias Millones de besos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!